Vamos a bailar Mi amor Ya, 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 nada más se le ha puesto a música Para el sonido changó Esa melodía sabrosa Te la brindamos a toda la banda Para toda la gente del barrio La repito dice Vamos a bailar Mi amor Flexionaria Y corriendo El carones y la delincuencia Y te entrarás Como entre el sol Por la ventana Su amor es puro Lo comprobé por ti Mujer Y encontraré felicidad Y tu amigas Pero mi vida cambiarás No ves que quiero Mi lugar Mi vida así Yo lo prefiero Como en un sueño vivirás Ajá Y la razón Fue del bajo Contigo vida yo seré Pero Amor, 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 amor Si lo quiero Barra más Amor, amor, amor Me ha dejado Por ti me muero Por ti me muero Por ti me muero Por ti me muero Solo miedo que me creas A lo por mí A lo por ti Así se llama Por el tiempo que nos queda Celeste Crecí que sí Ay, no Quiero Bueno Ajá Y pomo, pomo, hijada Y su marido Otro Si por algún motivo Tú no estás preso Ha llegado Te pido, quiero Re Vemos El mundo entero Y demostrado Sabroso Digétan al peñón De los sueños Mi compadre El solín Y mi mano De palacio Hoy abriré La mano De mi corazón Así se llama Para el perra El solín El pesado Y toda la banda Tu amor es puro Yo sé Lo comprobé Por ti Lexipanía Y encontraré Lexipanía Eternamente Compadre Amor, 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 amor Así lo quiero Amor, 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 amor Por ti me muero Y dice Solo pido que me creas Hazlo por mí Hazlo por ti Por el tiempo que nos queda Sabrosa Dime que sí Darío Sí Echala pa' atrás Echala pa' atrás El hotel Salva De Indiana Ahí están mis chicas Púrpura Y mano de la pensión Ajá Solo quiero que me creas Hablo por ti Con la cara Jimena Por el tiempo que nos queda Y Oscar Dime que sí Sala Guarachoco Yanet Bueno De la colonia Pensina de Le Estoy de Lo bueno que ya te sacaron de trabajar Dejadón Nadan aquí en mi mente Para la banda de San Juan La Rosa Y dice Ajá Familia Perreina Allá está bailando la chamaca Corazón ¿A poco se fue ese novio? Se entrarás como entre Por la ventana Tu amor es puro yo De los ojos No hay pedo Jove por ti mujer Y encontraré felicidad Y encontraré felicidad De la mente Amor, 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 amor Así lo quiero Y dice Amor, 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 amor Por ti me muero Solo pido Estamos de regreso Mi charla de los tocayos Hablo por ti Por el tiempo que nos queda Así se llama Mi banda de Santa Julia Vamos a bailar Todo el mundo dice Vámonos Adiós De los éxitos sabrosos Estamos hoy Dedicándole a toda la banda Para el famoso Chiquis Híjole Qué bonito apodo No me ha tocado El Chiquis De la hipona Es Vamos a bailar Fleximanía Vamos a bailar Cumbia Para El Salvador Sala la cumbia Vamos a disfrutar Esa cumbia Esa rosa Dedicada para ustedes Toda mi organización Que está disfrutando De ese programa musical Esa melodía Como me gusta Se la brindamos A todos los A todos los amigos Toda la banda Que hoy Están disfrutando De ese programa musical Aquí En ese sitio Fleximanía Hoy nos acompañan Mis hijados Para Geo Y su sobrino Su puñado Ah, su hermano Y yo porque digo Que era su sobrino Bueno Que andaba pedo Yo ese día Que le presentaron Vamos a bailar Para El Salvador Son los amores Difundiendo El movimiento Fulnero En que se le hace a Barranquilla Esta tierra feliz Es un edén Donde no hay tristeza Todo es cosa Esta tierra feliz Es un edén Donde no hay tristeza Todo es cosa Te canto a ti Mi linda Barranquilla Este es mi cantar Va de la tierra mía Esta tierra feliz Como dice Alexita mi linda Barranquilla Es un edén Donde no hay tristeza Echale el chichito 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 Echale el chichito Echale el chichito Baila el chichito Ahí Sabroso Así empezó la comadre Se llama para El Salvador El Salvador Tiene su linda Ode al salserísimo Su homenaje que Y su esposa Se le hace a Barranquilla Ajá Esta tierra feliz Compátese Ahí jara De que das eso De chamaco Esta tierra feliz Ajá Es un edén Donde no hay tristeza Hijo padre Chore Todas mujeres En el puente De la unidad En Rosario Mi linda Barranquilla Mejado el barro más De mi cantar De la tierra mía Esta tierra feliz Es un edén Donde no hay tristeza Todo es cosa Esta tierra feliz Es un edén Donde no hay tristeza Oye que ese abrazo Barrabás Y no dan la banda Incorregibles Toda mi gente De la organización Ativinas Baila el chichito ¡Saltador! Híjole, dime no menciones El papayas Ya han salvado Papayas Carajo, macho Échale sabor papayas Qué bonito es todo Mi mando de Santa Junia Y el amigo Lupe La noción es sexa Uuuuh Ya el salvador Tiene su linda Que bailen la madrina Menaje que Este tema se lo presentamos A la Barranquilla Toda la banda A chingar el aire Para todos los carnavales Esta tierra feliz Que de donde no hay tristeza Toda la cosa Que poca madre Que poca todo existe Y mi linda Barranquilla De mi cantar De la colonia centro Esta tierra feliz Que de donde no hay tristeza Échale pancho Esta tierra feliz Davide la guerrero Vámonos a bailar Dice Vaya mi puerta Vaya pero que sabor Mi güerita de la Pache Gómez Dale Báilale Para Claudia de Temito Ahí le mando un saludo especial Sota la combia Sota la combia Dice Mi güerita de charanguera ¿Dónde andas a jada? Con eso que no te ves Así se llama Salvador Corrupciones Scrappy Allá nos vemos En el aniversario De Rolly Vicks La conga El primer invitado Segundo invitado Rolly Vicks ¿Quién sabe quién son los demás? Pero va a ser en el aniversario Esta tierra feliz Es un edén Donde no hay tristeza Todo es cosa Te canto a ti Mi linda Barranquilla ¡Claro! Este mi cantar Va de la tierra mía Esta tierra feliz Es un edén Donde no hay tristeza ¿Cómo trabajamos, ah? Esta tierra feliz Chupamos Nos cobran Nos pagan Nos divertimos ¿Qué más? Allá está mi señora ley Allá está maestría De la reina del Guarache Ya tengo hambre ¡Claro! 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 ¡Pedas Amor! ¡Venga, pente! ¡Se va! ¡Sonidos los aliceos! ¡Aira! ¡Flexunamia! Disponiendo el Movimiento Zonguero ¡Aquí estemos! ¡Aquí estemos! Hoy le mandamos un saludo ¡Mucha hijada! ¡Me creí que tú te vas a merecer una corona hijada! Hoy le mandamos un saludo a toda la banda A la gente que nos acompaña en esta ocasión En esta tarde especial ¡Familia Perreira! ¡Gaby de la Guerrero! ¡Vamos a la! ¡Dicen! ¡Vamos a empezar con las cumbias de de veras! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Dedicada para Mimonce de la Morelos para su mami! ¡Azaferro Jardín! ¡Decito el número 50 interior 804! ¡Aaah! ¡Suelta la cumbia! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Me llores la cordeón! ¡Vejanos barras! ¡Ve barrapadas! ¡Vean a la puta perra vida! Estas son las cumbias polimixeras Este es un gran homenaje A nuestra virgencita morena Virgencita de Guadalupe ¡Vadona del mexicano! ¡Gracias! ¡Gracias te damos! ¡Suelta la cumbia! ¡Suelta la cumbia! ¡Se abre la rueda! ¡Se abre la rueda! ¡A la sonido fuerza para la cena! ¡Gracias te damos! 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 ¡Ahhh! ¡Lexipanía! ¡Baila en taco! ¡El famoso amigo Lumecito Bérez Aguas y de abuelo! ¡Coyito! ¡El amigo Lume Senta Juliá! ¡Toda la banda reclusa! ¡Chica maravilla! ¡Esos amores de la Juanucho Carnuque! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Esos amores de la Benchina! ¡En Asia! ¡Ahhh! ¡Ay hombre! ¡Familia Ferreira! ¡Eh! ¡Para Jessy la chica del pego rojo! ¡Puro Tepito! ¡Dixen! ¡Venga la Guachareca! ¡Venga el sabor! ¡Estas son las guías joven y cero! ¡Venga las guías sabrosas! ¡Para Choco y Johnny! ¡Oh! ¡Toda la gente de la Benchina! ¡Esa Guachareca para! ¡Esos incorregibles de narivitas! ¡A huevo papá! ¡Suelta la bachareca! ¡Ahora suelta el pego! ¡Toda la perra mi carcón! ¡Y se! ¡Familia Ferreira! ¡Méla! ¡Familia Ferreira! ¡Familia Ferreira! ¡Para Cáceres! ¡Familia Ferreira! ¡Méla! ¡Familia Ferreira! ¡Toda la gente que nos acompaña! Mi güerita de la Valle Gómez Puro sabor Es preciado Toda mi gente de natividad Valle Sanchi y Barco Hijo de Barrio Venga la cordeón A nuestra virgencita Vamos a bailar Producciones extra Hoy nos acompaña la chica maravilla Gracias, gracias te damos Dale bolita a la coria Rimbano del humor Donde la vida no vale nada Para la quinta Toda mi gente de Santo Domingo Coyorral Para Gloria y Enrique de Reza Vamos dice Esas son las cumbias que le gustan a las organizaciones legales Ante el huevo Ah, ah, ah Venga la guacharaca Madrecita Morena Se abre la rueda Vamos dice Toda la pierna vida Hoy Baila esta cumbia Aníbal de laque Venga la cumbia, venga la guacharaca Para Gaby Charniz Y su esposo en Choco Pizzayana Salsedísimo Y su señora esposa Juega los sabores Juega los sabores Juega los sabores No le pese Juega la perra vida Y mi chica celeste No le hace que me cuece Hasta la señora ley le va a poner una feria Juega los sabores Favor Flexipanía Pizzayan Juega los sabores El amigo Gero Deslugramos A su sobrino A nuestra virgencita Morena A nuestra virgencita Morena Irgencita Norte Patrona del mexicano ¡Venga la copia! ¡Venga la copia! ¡Gracias! ¡Familia me reina! Todos los favores recibidos ¡Sí mamá! ¡Manucho Cardugui! ¡Venga la acordeón! ¡Barañillo! ¡Y el editores! ¡Allí son los amores! ¡Allí! ¡Te despito a la Unión Americana! ¡Los hijos del sargento! ¡Constancia! ¡Polimpice corazón! ¡El hueso! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Para Julia Álvarez! ¡No a morder el perro chamaco! ¡Para mi ser Valeria! ¡Enlaza! ¡Para sonido de los compadres! ¡Salud Moxie! ¡Los buenos que me llaman ocho peas! ¡Panche! ¡Ponimo! ¡Ponimo de Bache! ¡El hijo pródigo! ¡Igua! ¡El sonido Pancho! ¡El amigo César! ¡Toda la puta perra vida con el rey! ¡Lleva la perra vida con el rey! ¡Para con mis horas! ¡Venga a la corredora! ¡Tambores! ¡Vamos! ¡Vamos con ese llamador! ¡Al hilandero! ¡Ayón! ¡Se va! ¡Migra que se va! ¡Era! ¡Al hilandero! ¡Suena la gorra! ¡A la herida fuerza patrocena! ¡Migra que se va! ¡Mamita la coluna río blanco! ¡Ohhh! ¡Póque! Y donde hacemos salsa Esa cuacharaca es para mercado Ocho sonorados, rico Resposa, Marisol Y la otra, güey Domino Vamos, Rises Suena abajo Se va Mira que ella se va, mira que ella se va Otro cachito Los cachotes Chica maravilla Carajo, eh Y su marido Estas son las cumbias Vamos, Rises Se va Y bandas de Santa Julia Eso no Eso tarde Mira que se va La producción es de Saúl Vamos, Rises Y ya están los tizando Toma Se va La carrera Qué bonito tema Uno de los éxitos que estamos trabajando Uno de los temas que estamos En el tamborero 92 El mes de febrero Donde estrenábamos esos temas Donde estrenábamos esa música Aquí con toda la gente maravillosa Que hoy nos hacen el favor de acompañarnos Gracias a la gente Gracias a la gente